Ahora, he escuchado en una entrevista tuya, Álvaro, hablabas de un votante oculto de Donald Trump. ¿Cómo es eso? ¿Quién sería? ¿Dónde estaría? ¿Lo beneficiaría en estas elecciones? Bueno, ese votante oculto mayoritariamente podría estar en los condados suburbanos. ¿Por qué? Porque en esto hay que ser muy categórico, pero tomando las palabras de Iván sin caricaturizar. Porque efectivamente es muy poco probable que vaya voto oculto en la ciudad. En la ciudad, con nuestros márgenes 70-20 a favor del candidato demócrata, en este caso Kamala Harris, probablemente la gente que es republicana lo dice y no tiene problema y sabe que va a perder. Perdón, Constanza, cuando estaba hoy día en medio de día. Claro, en Filadelfia. Ella estaba entrevistando de manera random, al azar, no tiene ningún valor estadístico, pero periodístico sí. Y con todas las personas que hablaban, eran gente muy joven, algunos votantes por primera vez y todos eran Kamala, Kamala, Kamala. Porque estabas en Filadelfia. Claro, en la ciudad. En la ciudad. Corresponde a lo que tú señalas. Pero si te mueves al condado suburbano, ahí hay muchas personas que no les gusta la personalidad de Donald Trump, pero que están dispuestos a votar por él. Ya lo hicieron una vez, el 2016 o el 2020, gente que cambió, que está dispuesto a hacerlo por las propuestas en materia de reducción de impuestos, límite de guerra extranjera, disminución de algunas agencias del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!